Toda la noche planchaba, el siguiente día a las 5 de la mañana iba de regreso para Perulapía. Ahora tiene 44 años de edad y 9 sin empleo. Comenzó a trabajar a los 13. Viajaba desde San Bartolomé, Perulapía, Cuscatlán a Ciudad Merliot para planchar y lavar. Luego fue cajera, pero al crear una familia, su vida cambió completamente. Desde que nació mi hija, dejé de trabajar. Se dedicó a sus hijos desde entonces y a una pequeña panadería, pero la pandemia acabó con su negocio. Dice que ha sido rechazada en muchos lugares debido a su edad. Las necesidades económicas son más grandes porque los hijos crecen. Tengo mis dos hijos mayores que ellos no pudieron seguir estudiando por la situación económica. La necesidad de dinero le dio una idea, aprender inglés. Con esfuerzo, tomó sus clases gratuitas en esta Escuela de Idiomas, una iniciativa de la Alcaldía de San Bartolomé, Perulapía. Tras lograr su meta, este jueves viaja a Estados Unidos para trabajar ahí durante siete meses en el área de turismo. Como madre, una gran satisfacción porque yo escuchaba como mi hijo hablaba el idioma. Siempre fue mi ilusión haber aprendido el idioma. Solo en el sector formal, más de 71 mil salvadoreños perdieron su empleo durante el confinamiento de 2020. Y aunque en el 2021 se superó la cifra prepandemia, la lucha sigue para muchos como Gloria. Ella y 15 salvadoreños más retaron a sus limitaciones y emprenden el mismo viaje hacia ese país. Serán contratados, al menos temporalmente, por empresas que se preparan para recibir a los vacacionistas de verano. La Alcaldía también promovió el enlace. A este mecanismo nosotros le hemos denominado intermediación laboral avanzada, porque ya pasa de nuestras fronteras y lleva requisitos específicos que nos solicitan las empresas. Actualmente, la Escuela Municipal de Idiomas cuenta con 220 alumnos. Antes de ellos, otros 350 formaron parte de la iniciativa que les vincula con su empleo temporal en Estados Unidos. Aunque solo es momentáneo y la oportunidad es para pocos, representa un respiro para personas como Gloria que buscan retomar su vida laboral para que sus hijos puedan aplicar a una carrera universitaria. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.